Hola, bienvenidos a mi cocina. Yo soy Elidet y en esta ocasión les traigo un delicioso guacamole, perfecto para acompañar cualquier tipo de carnes o incluso para comerlo como botana. Estos son los ingredientes que voy a estar utilizando. Acá tengo dos ajos, dos chiles serranos. Si quieres que pique más, agrégale más o si no, puedes omitirle uno o incluso solo hacerlo con pimiento verde. Acá tengo un elote, un cuarto de pimiento verde picado o lo puedes sustituir por jalapeño para más picor. Un cuarto de cebolla, un tomate, un poco de cilantro picado, un limón, voy a utilizar queso fresco, tres aguacates, sal y en esta ocasión lo voy a estar haciendo en este molcajete, pero si tú no lo tuvieras en un platito o cualquier otro utensilio y con un tenedor lo aplastas. Y bien, empecemos con la preparación. Y después de tener nuestras verduritas picadas, lo primero que vamos a hacer será poner a asar nuestro elote y nuestros chiles serranos. Y en nuestro molcajete o donde hayamos decidido hacer el guacamole, le vamos a agregar los dos ajos con un poco de sal. Y vamos a empezar a aplastarlo, hacer como una pasta. Una vez que lo tengamos de esta manera, le agregaremos los chiles y haremos lo mismo. Formaremos una mezcla homogénea con nuestros tres primeros ingredientes y le iremos después agregando el aguacate. Para que de igual manera lo vayamos aplastando. Iremos aplastando al igual que mezclando para que se fusionen los sabores de los tres primeros ingredientes que teníamos previamente en nuestro molcajete. Esto aquí ya vendría siendo lo que le llamamos el tradicional guacamole mexicano. Pero, ahora le vamos a agregar un poco de cebolla. También le vamos a poner el cilantro picado. Le agregaremos el jalapeño o pimiento verde, lo que hayan decidido agregar. Y también le agregaremos nuestro tomate picado. Le vamos a poner jugo de limón. Y vamos a mezclar todo muy bien. Esto ya no va aplastado con la piedra. Simplemente es mezclar. Y esto ya vendría siendo lo que le llaman guacamole azteca. Es el que nos suelen vender en los restaurantes mexicanos. Y el tipo de guacamole que adora la mayoría de las personas. Incluso podrías agregarle un poco de pimienta negra a este guacamole azteca si lo deseas. Ahora bien, llevemos nuestro guacamole al siguiente nivel. Con el elote que hace simplemente lo corté. Y aquí tengo los pedacitos. Se lo voy a agregar a nuestro guacamole. De igual manera, el queso fresco lo partí en pequeños cubos. Se lo agregaré a nuestro guacamole. Mezclaremos muy bien. Habiendo rectificado antes la sal. Mezclamos esto muy bien. Y el elote lo que hará es que le da ese toque como ahumado a nuestro guacamole. Y el queso, de igual manera, le aporta proteína. Y siento que este es el mejor de los guacamoles para comerlos como una botana. O incluso algo diferente para acompañar una carne asada. O cualquier otro tipo de carne que creas que merezca que lleve un guacamole. Y bien, así es como ha quedado nuestro delicioso guacamole. En esta ocasión, lo voy a acompañar con estas tostaditas o totopos. Simplemente partí las tortillas en cuatro partes y las puse a freír. Espero y les haya gustado la receta. No olviden suscribirse a mi canal y darle like al video si les gustó. Pero sobre todo, sean felices. Bye. ¡Gracias!